Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí del canal Planeta de los Tutoriales. Yo soy el brasileño y en este tutorial os enseñaré cómo hacer una copia de seguridad de nuestro GTA V, ¿ok? Recordar que si te ayudo con este tutorial, por favor no se te olvide poner al menos un me gusta al video y si es posible que os suscribáis al canal. Dicho esto, empecemos, ¿vale? Bueno, yo os recomiendo siempre que vayáis a instalar algún mod en tu GTA V, alguna modificación en tu GTA V. Siempre antes de hacer la modificación, haga un backup, ¿ok? Una copia de seguridad de tu GTA. Por si lo que estás instalando te jode el juego, tu juego ya no abre o se cierra cada rato, entonces es bueno tener una copia de seguridad, ¿vale? Para eso vamos a venir al icono, no me acuerdo cómo se dice, del juego en nuestro escritorio. Le hacemos clic derecho y venimos a la tercera opción, que es navegar por los archivos locales, una cosa así. Bueno, le damos clic aquí, ¿vale? Lo que pasa es que mi Windows está en portugués. Y bueno, aquí te va a abrir la carpeta del juego donde lo tienes instalado, ¿vale? Si tú tienes el juego a través de Steam, por ejemplo aquí Steam, venimos a biblioteca, seleccionamos GTA V, clique derecho, propiedades, archivos locales y le damos clic aquí en explorar, ¿vale? Y nos va a abrir la carpeta donde tenemos el juego instalado, ¿vale? Bueno, ahora el siguiente paso, ¿vale? Nos va a abrir la carpeta del juego. Si te fijas aquí arriba, me sale Grand Theft Auto V, ¿vale? Lo que harás ahora es hacerle clic aquí en la opción de lado, la que tenga. No hace falta que esté escrito Come On, ¿vale? Come On me sale porque tengo el juego por Steam, ¿ok? Le damos clic aquí en el nombre que esté, lo que te salga aquí al lado. Le damos un clic y aquí tendremos la carpeta del juego, ¿vale? En este caso entramos y es el juego. ¿Qué haremos ahora? Copiaremos la carpeta del juego, la vamos a copiar. Aclararlo que esta carpeta más o menos va a pesar más o menos casi 100 GB, ¿vale? Es lo que pesa el juego. Entonces, bueno, copiamos la carpeta del juego y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cualquier otro sitio de nuestro PC y vamos a pegar la carpeta. Por ejemplo, tengo este otro disco duro, ¿vale? Y voy a pegar aquí la carpeta del juego. Y ahora, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo la copia de seguridad de mi juego, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si mi juego tiene algún problema, ¿vale? Espera un momento. Si mi juego tiene algún problema, ¿qué voy a hacer? Voy a venir aquí donde tengo el juego instalado, ¿vale? Déjame ver aquí, espera un momento. Como os decía, si pasa algo con mi juego, ¿vale? Instalo alguna modificación y mi juego ya no se abre o le pasa algo que se cierra solo. Lo que le pasa a mi juego. ¿Qué haré? Vendré aquí a esta carpeta original del juego. La voy a eliminar. Clic de derecho. Eliminar. La voy a eliminar, ¿vale? Y luego, ¿qué hago? Voy a coger la copia de seguridad. La voy a copiar, ¿vale? La voy a copiar y la voy a pegar aquí donde tenía la carpeta del juego que acabo de eliminar porque el juego se supone que ya no funciona, ¿vale? Entonces eliminaría esta carpeta. Copiaría la carpeta de la copia de seguridad. Y la pegaría aquí dentro. Y listo, chicos. Ya podrías volver a jugar tu juego sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este ha sido el tutorial. Espero que te haya ayudado, que te haya servido. Si te ayudé, por favor, no se te olvide de poner al menos un me gusta al video. Y si es posible, claro, que os suscribáis al canal. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo video tutorial.